Bueno, pues seguimos adelante con nuestra nueva temporada, un vídeo, un código de avería. Y así nos divagamos, hacemos tremendamente prácticos y sencillos los vídeos para que sepamos más o menos qué le sucede a nuestra caldera, porque como bien digo, los códigos son orientativos. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la caldera Nescar NWP24-13 y del código B1. ¿Qué nos está pasando cuando nos sale este código? Bueno, pues que el conector de codificación puede ser que no lo esté detectando la máquina porque no esté bien conectado. Siempre mirad bien los conectores, lo digo. Si está bien conectado, que las patillitas hagan buen contacto. Que si está sucio, pues limpiarlo. Vamos a tomar las medidas, medimos y que todo esté correcto. Que no, pues si hay que sustituirlo, pues así lo haremos. ¿Vale amigos? ¡Chao! Gracias. Gracias.